Su, 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 suena Porta espectacular, el chatic me verán Donde sea que me pare, miradas he de robar Tal vez sea por mi escuadra, por mi seguridad Los plebes bien pegados por mi subida ladrán Me encantan las damas, que les gusta bailar Y ya en el meneo escuchan su respirar Me dicen mi vida, no me sueltes jamás Su sonrisa coqueta y su carita angelical Exótico el flow que porto yo Y en mi convoy me voy de rol Exótico soy, mucha calor Enamorado de un montón Brian Martínez Sola, solo, sola, solo Y me ven por aquí, me ven por allá Cerrando negocios, averleando fresitas Mis salcones reportando lo que miran pasar Dicen las coordenadas y en cortinas ven llegar las trocas blindadas Con un gentillal, todo sigue en mi mando y ninguno se echa pa' atrás Me marco una morrisa que ella me quiere mirar Ya mandé a mi escuelta pa' que la traiga pa' acá Exótico el flow que porto yo Y en mi convoy me voy de rol Exótico soy, mucha calor Enamorado de un montón Exótico el flow Su, su, suena Ya calor Ya calor Subtitulado por Jnkoil